La seguridad y la gobernabilidad de Michoacán son los temas prioritarios que deberán atender el gobernador interino de Michoacán durante los 90 días que podría estar al frente del Poder Ejecutivo, señaló el líder de los diputados panistas Alfonso Martínez. Yo mencionaría ahorita de entrada tres fundamentales. El primero, gobernabilidad. Necesitamos a la persona que garantice la gobernabilidad, que garantice un buen gobierno. Dos, seguridad y tres, educación. Por supuesto hay muchos más, pero queremos ser muy precisos en puntos muy específicos para que pueda empezar a actuar. La diputada del PRD, Selene Vázquez, dijo que el tema de la violencia tiene a muchos alcaldes contra la pared, por lo que urge atender este mal que aqueja a miles de michoacanos. La verdad es que Michoacán en este momento está en un estado de violencia y en un estado de crisis terrible. Yo creo que un gobernador tiene que garantizar la seguridad de los alcaldes que están contra la pared en grandes extensiones del territorio michoacano. El diputado de la fracción PRIista, Juan Carlos Orihuela, señaló que hasta el momento no hay algún prospecto para ocupar el cargo de gobernador interino. Incluso el gobernador no ha emitido alguna propuesta. Bajo ninguna circunstancia él es respetuoso del poder legislativo y lo único que nos ha pedido es que sea una decisión responsable y que sea lo mejor para Michoacán. Podría ser hasta el próximo lunes cuando en sesión solemne el Congreso del Estado tome protesta a quien fungirá como gobernador interino durante el periodo de ausencia del mandatario Fausto Vallejo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.